Te diré porque somos dos almas bajo una misma piel Me hubieras dicho que ya vi otro en tu piel y que yo solo fui un papel en tu libreto Y ya verás mañana que alguien te devuelve el brillo a tu mirada porque solo en la voz Quiero ocupar tu espacio, ser esa otra mitad que siempre te amará Yo no sé por qué razón entrarle a ella, se debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón No me faltan los momentos entre copas en el agua suena Acorralado en un amor casi imposible Amor que un día me dio la vida, me volvió mis esperanzas aunque he ganado tu confianza Pude sentir que nuestro amor es lo que un día soñé de mi destino Hoy recortemos otro lugar, hoy para comenzar de nuevo y soñar Y eres tú, la mujer que vivió mi fe Y eres tú, la mujer que junto a mi siempre soñé Vamos a volar aquí por lejos Y ya quiero gritar cuánto te quiero Y esta noche serás mío Yo te aseguro que mañana tu amanece en mi cama Junto a mi almohada, diciéndome cuánto me amas Mami, la noche está empezando, no te desesperes No sé muy bien lo que te gusta, lo que tú quieres Pero vamos despacito a los reggae Tranquila, es que no tengo a nadie en la fila Tú eres lo que más quiero, lo más grande de la vida Por eso vamos a darle duro esta noche Pa' que se te olviden las penas y los derroches Hoy vamos a repasar el Kama Sutra completo Hasta las 3 o 4 de la tarde Quiero darte besos, quiero volverme loco contigo Y que tú te vuelvas loca conmigo, mira Ay, que brillan por decir lo que quieran Si a mí me bastan tus ojos Para ver una vida entera junto a ti Y hacerte feliz Es que tu amor cambió mi vida Yo que lo daba todo por perdido Pero llegaste tú Ese amor que soñé Puro como el aire Claro como el tono de tu voz Y esos ojos que nos dicen todo Todo el universo Todo 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 el universo